Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal Me acabo de despertar Quiero deciros que llevaba muchísimo tiempo con mono de vídeo Y de empezar a grabar y de empezar a grabar con vosotras Eso que estoy súper emocionada que por fin empezamos otra vez este año ¿Tenéis ganas? O sea, siento como que estamos a 1 de enero Porque empieza septiembre Porque es como el calendario escolar Entonces me siento como Venga, vamos a empezar este año Como que empieza a ser un nuevo año Pero bueno, eso que estoy súper feliz, súper emocionada Y buenos días Si estáis viendo este vídeo por la mañana Y buenas tardes si estáis viendo por la noche Estoy medio dormida, me acabo de despertar Tengo un dolor de... O sea, últimamente no sé qué me pasa Pero tengo unos dolores de cabeza súper súper fuertes Y no he desayunado aún Porque me he levantado con dolor de cabeza Y no me apetece nada Me he ido un vaso de agua y una pastilla Y todavía no se me va a dar dolor de cabeza Bueno, os cuento el plan de hoy El plan de hoy es Vamos a ir a la pastilla de mi hermana Porque... Se me ha dado muy cerquita Entonces voy a despertar a las niñas Y después creo que me quiero llevar Porque no he desayunado Me quiero llevar una... No es que te voy a enseñar Una harina que hemos descubierto Que venden en Mercanora Que es harina de avena Y así hacemos pancakes en casa de mi hermana Tipo pancakes improvisados Y también me llevo el sirope y todas esas cositas ¡Claro! Good morning, my love. Oh my goodness. Your shirt is backwards. How did you sleep, my goodness? Hi. Hi. I don't know. Gracias, no more. Please come up. I'm going to see you now. I'm going to tie-tie. She won't mommy hold you. No, okay. Now we're going to the house of Meli. The girls are ready. With their bathers. Are you happy? Are you ready to go to Auntie's house? It's right here. Yes, yes. Are we going to Auntie's house? It smells like beer here. Smells like what? Beer. It smells like a barba in the ascensor. Here it is. No, no Auntie's house. No, no Auntie's house. I just realized that I've come all the way with the blessed etiquette with the bathers. Just here. It happens the same thing. In all places, whenever I wear a shirt, I always wear a shirt, I never remove it. Why? I don't have any idea. Because I always think, Venga, Grace, quítala. Beautiful. 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 We're here. We're here. We're here. We haven't been able to get out yet. I haven't been able to get out yet. I want to get out yet. And at the end, we've brought the avina to make the little food. Because we're going to take too long. And then we'll get out soon. So, I've arrived, but I was just I haven't been able to get out yet. I haven't even left one. Yes. We're going to get out. I think we're tostated. And then we're going to go. I've already told you. I've been up with pain. I've been up with pain. Because I've gone. We're going to get out. We're going to get out. We're going to get out. Because your heart is coming in. Yay! We've arrived at the pool. And Jake is a crack. Because they've cleaned the whole house. Look. I mean, every time I clean the house, I'm like, I'm happy. Look at that. They're stuck. After the kitchen. They've cleaned the whole house. They're doing the girls' pasta. This pasta, which is filled. Is this how it's called? Gekko Tortellini? Yes. With meat. With meat. And then they're doing this, which is the pesto. It's a crack. They're just picking this. I've never liked the sweet potatoes. But the other day, when I went to Lidl. And then I'll give you guys some, okay? Okay. Do you like it, V? Nope. What? Okay, here. Just pray. Just pray. No. You just wait. I have people, my weird house, my little people. For me, for music, for animals, and for glucose, for disclosure. Amen! La razón por la que la casa está entera a oscura excepto el salón es porque no tengo aire acondicionado Entonces tengo que tener todas las presiones bajadas prácticamente todo el día que lo odio Y el único sitio que tiene luz más o menos es el salón porque tenemos aire acondicionado A ver, me encanta el verano, ¿vale? Pero lo que más odio es que la casa siempre está a oscura ¿Qué pasa, gordi? Y estoy así en toalla porque después de comer me he ido a duchar Pero solo para aclararme porque como estábamos ido a la piscina esta mañana Me duché allí por la noche y me lavé el pelo y todo Pero salimos de la piscina y no me enjuagué para quitarme todo el cloro Así que ya me he duchado el cuerpo y tal y después me he aclarado el pelo con agua solo para quitar el cloro Y he salido de la ducha y estaba Violeta con un móvil, Alegre con el otro móvil Y las dos sentadas enfrente de la televisión Multitasking puro y duro Y Diego está echados a una siesta así que voy a aprovechar porque acabamos de terminar de comer Y he dicho, bueno, la hora de la siesta, que las niñas vean un poquito en televisión Y yo voy a ver en la habitación de las niñas Aquí Vampire Diaries Vale, llevo viendo esa serie desde que vivíamos en Estados Unidos Y creo que acaba de terminar hace nada Y yo, bueno, lo he dejado, lo he empezado y lo he dejado Porque como nunca tengo tiempo, pues entonces casi nunca lo veo Y ahora estoy loquísima que hasta me pongo el móvil en la ducha para verlo Así que nada, voy por la temporada, séptima temporada, creo que por el capítulo 8 o 9 Y estoy flipando, estoy como obsesionada, quiero estar viendo Todo el día estoy pensando en ello y creo que estoy teniendo hasta pesadillas o sueños súper extraños por la serie ¿Os ha pasado a vosotras? Me he empezado a ver como más o menos media hora No, media nada, no Yo creo que 15 minutos de Crónicas Vampíricas Me ha llamado a mi hermana y me ha dicho que en más o menos hora y media Quedamos en el Mercadona para hacer la compra Así que Vivi ha venido y le apetece pintar Y nos vamos a poner a pintar Que tiene mil libros para colorear Y todas sus enteras ¿Cuál vas a pintar, Vivi? ¿Qué va a pintar ese? El doggy Yo voy a pintar uno de este Y Alela está pintando ¿Cuál estás pintando? ¡Wow! ¡My love is amazing! ¡It's so pretty! ¡Mira mamá! ¡Esta es la mamá! ¡Esta es la bebé! ¡Esta es la mamá y esa es la bebé! ¡Esta es la bebé! ¡Esta es la bebé! Sí, el bebé siempre está en la ripa de las mamás Y yo sigo con la toalla puesta El pelo mojado Cero maquillaje Pero no pasa nada Creo que os he dicho ya que Alela es una loca del maquillaje Entonces estoy yo aquí maquillándome ¿Vale? Con todas mis cosas Y ella ignora todo esto ¿Vale? Y ella está ahí Con una brocha y unas sombras Maquillándose también O sea, ahora mismo es la más feliz del mundo Alela ¿Te gustan tus maquillajes? ¿Te's pretty? Mirad cómo se ha puesto Alela, mira Mira, muéjame Oh my goodness Parece que le han dado una paliza Y ahora tiene la cara entera de una paliza Pero ella se cree que está preciosa Encima se ha pintado entera O sea, los pies Las piernas Los pantalones La camiseta La carita Mi gordita Mi chichita Bueno, Jekyll le está dando un trozo de sandía Porque está súper estreñida En realidad no está estreñida Es como que le ha dado lo que a Violeta le daba cuando era pequeña ¿Qué os acordáis? Que se ponía O sea, que No era... A ver, ¿cómo se dice? Que no es que la caca sale dura Ostras O de maquillaje Sino que Le da miedo empujar Entonces como que Tarda horas y horas y horas Yendo al baño Bueno, a lo mejor todo esto es mucha información Pero le estamos dando ahora Un trozo de sandía A ver si le ayuda A... Y me voy a Mercadona Porque mañana Porque mañana Sí, porque mañana Eh... Meli Mi amiga Karina Que estuvo en la despedida de soltera de Mallorca En el viaje de chicas de Mallorca Eh... Vamos a hacer... Bueno, a ver... Vivimos ahora todas tecas Ahora que mi hermana se ha mudado Y entonces El domingo dijimos Vamos a quedar A comer las tres Entonces vamos a ir a buscar Al Mercadona A comprar los ingredientes Que nos faltan Para hacer algo Para comer las tres Así que No, me queda un poco Se están peleando por la vainilla Porque mi madre tiene una vainilla Que trae de México Eh... No, de México De Estados Unidos No sé Esencia de vainilla Y entonces mi hermana se la está pidiendo Y le he dicho No, no, no Porque es mía Seguro que nos estamos peleando Por todo lo de mi padre Eh... Vale, ya estamos aquí Han llegado ellas muchísimo Antes que yo Y las que ver esto Vas a flipar Vas a flipar todas ¿Por qué? ¿Qué es? Las que ven Jane the Virgin Van a flipar Sí, vais a flipar Ya está con Rose Está con Rose Pero hay trigo de Jane the Virgin No sé qué Vale, Jane the Virgin La actriz de Jane the Virgin Está yendo Maluma Está yendo Maluma Está yendo Maluma No lo oís Imagínate que salga Maluma en Jane the Virgin Me muero Por cierto, Jekko y yo habíamos comido Jekko se ha flipado y ha comprado La salsa esta de pesto La de trufa No sé cuándo Y la de setas no, la de carbonara También, ¿o? Pues sí, estaban las tres bonísimas ¿Las has probado? Sí, porque ha hecho tres pastas diferentes, está flipado Ya verás, porque me ha dicho al principio Voy a hacer tres pastas diferentes y tres salsas diferentes Yo creía que le iba a hacer casero Y en realidad es que había comprado los botes De ver que las ha hecho, está increíble, está buenísima ¿Tú has probado la de trufa? No, de aquí no, pero del restaurante Estaba súper bueno La próxima te cojo Mañana vamos a comer con Kari Ensalada de legumbres Y vamos a recrear unos cócteles Que mi hermana aprendió a hacer en Málaga Cuando fue a un ambiente de acuarios Y como me han enviado a mí unos botes de acuarios Entonces vamos a hacer unos cócteles que era El que ella más me gustó es uno que lleva jengibre ¿Has encontrado el jengibre? Sí, ayer ¿A qué es el que hay? Yo coge ayer una de jengibre El de jengibre, después uno de melón Es que por ejemplo que puedo coger un melón Y uno de aguacate, no Y uno de mango Así que estoy cogiendo ahora mismo todas las cosas Acaba de escribirme Birman y me ha dicho que si le puedo bajar un... ¿Cómo se llama? Un abre botellas Creo que se llama esto Y el estuche de sus gafas Yo Se lo dejo esta mañana en nuestra bolsa Mirad cómo bajamos todas Las tres descalzas Alegra Yo Limpísima Juana Está bien Y estaba justo pensando Espero encontrarla aquí Ven chicas Vamos chicas A comer, a cenar Por ti Alela You need to take a shower Y de Meli Y veo a las niñas mañana Y digo no Y de qué No van a venir a la comida Con 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 Y digo no No Son los días de chicas mayores Que ya tengo muchos días de niñas bebés De chicas bebés Tengo que grabar esto urgentemente Y he ido corriendo a por el móvil Espera algún momento Violeta Esta mañana Cuando hemos ido a A A A la casa de antes A la piscina Llevaba unos zapatos Que le han hecho rojadura Entonces quería que le pusiese una tirita Bueno pues Mira, mira Mira, chicas Era una herida ahí ¿Verdad? Una ampollita Entonces Le he puesto la La tirita Nada más salir de la ducha Y a la idea decía Que ella tenía una pupita también En el ojo Porque la ha caído jabón Entonces dice Le he puesto yo la tirita aquí Y mirad dónde se la quiere poner Y ya Pues yo pupa Lela Yo se la he puesto aquí arriba Para que no le tape el ojo Y no quería Y se la he puesto aquí abajo Y tampoco Dice que tiene que ser así ¿A qué sí, Lela? Show me Oh, por pupa Se suponía que Jacob y yo Y vamos a tener una cita Y vamos a tener una cita Ahora por la noche Que podamos ver una peli Y me he ido a poner a Violeta a dormir Y me he quedado a dormir a 5 metros Así que No va a poder ser He ido, me lo he dado la cara Me he dado los dientes Y me he ido a dormir ya Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy La verdad que esta mañana Cuando me he levantado Sabía que quería hacer el vídeo Pero estaba súper nerviosa Así que nada Espero que os haya gustado Que estéis emocionadas Por este 9 año 9 año 9 año Tengo muchísimas ganas Y nada Os de un beso gigante No os olvidéis de poner un like gigante Si os ha gustado Y de suscribiros al canal Si no estáis suscritos aún Y nos vemos en el siguiente Chao